Para que toda persona pueda tener acceso a la información de manera más sencilla y expedita y con ello avanzar en la transparencia de la gestión pública y la consolidación de la democracia, el Estado de Sonora se sumó a la plataforma tecnológica de acceso a la información, Infomex. A través de este nuevo sistema en el Estado, todos los ciudadanos, dentro y fuera de la entidad, podrán conocer la información de Hermosillo, de Guaymas, Cajeme, Nabucoa, Guatabampo, Nogales, San Luis, Río Colorado, Agua Prieta, Caborca y Puerto Peñasco, así como de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y del Instituto de Transparencia Informativa. Esta nueva herramienta, al proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información de manera sencilla y expedita, contribuye a transparentar la gestión pública y a coadyudar a la consolidación de nuestra democracia, destacó el Ejecutivo del Estado. Durante el evento, se llevó a cabo la firma de la Carta de Adhesión al Sistema Infomex, que formalizó el compromiso de transparencia por parte del Gobernador del Estado, organismos de transparencia informativa y gubernamentales y los primeros 10 municipios de Sonora, fungiendo como testigo de honor el Director General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales del IFAI, Enrique González Tiburcio. Esta plataforma tecnológica sirve como ventanilla única de acceso a la información, y con ella, Sonora se suma a las otras 23 entidades de la República Mexicana que cuentan con este sistema. Con la incorporación del Estado de Sonora al Sistema Nacional de Solicitudes Electrónicas Infomex, en cambio, la información referida a nuestra entidad ya no estará únicamente a disposición de los sonorenses, sino de todos los mexicanos. Podrán acceder a todos los que lo soliciten, en el extranjero o aquí mismo en el país, que deseen conocer pormenores de la Administración del Ejecutivo Estatal y de los municipios que hoy se suman a este esfuerzo, pero también de los poderes del Estado de Sonora, como el Poder Legislativo y el Judicial, y organismos gubernamentales de nuestra entidad. Aquí en nuestro Estado, hasta ahora contábamos, como bien decía el contador, con el Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora, Cipson, que ponía y pone la información sobre la actividad pública a disposición de todos los sonorenses que la requieran.